Con cuerpo derecho, palmas sobre las piernas hacia arriba, espalda derecha, hombros desde atrás, convenientemente no pegado la espalda al respaldar. Nos mantenemos en elevación, en conciencia, mientras respiramos por ahora, normalmente, pero conscientemente, vamos observando nuestro interior, nuestro ser interior, reafirmamos en conciencia la conexión espiritual para que con lo divino lo superemos, el universo, Dios y el origen. Y a la vez, concientizamos desde la cadera cóccix hacia abajo el canal descendente. En él estamos conectados, recibimos internamente la luz, la conciencia de la mar de tierra, el paz de cielo, y reafirmo ahora que a través de cada inspiración y inspiración voy creciendo y potenciando en lo que es la naturaleza de mi ser, mis canales espirituales y el reconocimiento espiritual de quien soy, tomando a través de cada respiración más lugar, más poder, más presencia. debo sentirme que me voy convirtiendo en aquello que realmente me conecto, y lo debo contar con la energía, con el cuerpo, con el rostro, en el gozo espiritual. Seguimos en esa conciencia, en ese espíritu, y la vamos a unir ahora a un trabajo de conexión espiritual que nos piden que hagamos. Y miramos y esperamos, como siempre, si no hay los ojos, manos hacia arriba, octavo chakra, que lo tenemos ahí. En esa conexión, decimos, amados seres de luz, maestros superiores, conciencia superior, maestro regito akashico, ayúdame ahora a esta limpieza, purificación y sintonización ahora. Me entrego, guíenme, y así es. Y empiezo despacito, a bajar las manos, como escaneando por dentro o por fuera del cuerpo, despacio, despacio, convenientemente a los costados del cuerpo, mínimamente por tres veces, para hacerlo luego tres veces de costado. Es una limpieza energética de energía discordante, bajas, cargas y demás, para prepararnos y abrenos una alta sintonía. Y para que así seamos guiados y acompañados en esa tarea. Así por dentro y así por fuera. Esto lo deben saber, pero por la duda lo digo. Mientras voy bajando la mano, yo me veo con el ojo espiritual. Yo me veo por dentro o por fuera. Yo me escaneo. O sea, en todo acto espiritual, mágico, se ayudan así. Porque ustedes están co-creando con la luz de la divinidad lo que están haciendo en la acción. O sea, nunca nos quedamos fuera como si algo más tuviera que hacerlo. Lo hago yo con ese algo más. Y recuerden que las manos se bajan por el costado del cuerpo, no por el frente. Cuando termine, sí, de costado hasta donde llegue, limpiando, iluminando, liberando, purificando, sintonizando. Ahora, ya terminando, con palmas hacia arriba. Voy a dejar abierta esta conexión. Y voy a prepararme para una sintonía mayor para ingresarla como guía para los trabajos de conciencia. Ahora, inspiro y expiro, ero nuevamente mis manos, octavo chakra y digo. Amado maestro guía superiores, seres de luz, guardián del regito acáshico, maestro regito acáshico, ángeles, arcángeles, hiperlumínicos, seres de luz, abro, reabro mis regitos acáshicos, los regitos acáshicos de nombre y apellido, fecha de nacimiento. Se encuentran ahora en abiertos. Ahora, internamente, repiten, amado maestro guías, ángeles, arcángeles, maestros superiores, hiperlumínicos, 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 maestro regito acáshico, guardián del regito acáshico, abro, reabro, mi regito acáshico, los regitos acáshicos de... están ahora abiertos. Una vez más, amado maestro guías, ángeles, arcángeles, guardián de luz, maestros superiores, maestro regito acáshico, guardián del regito acáshico, abro, reabro mis regitos acáshicos, los requisitos akashicos de estarnos abiertos gracias 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 y una vez más ahora digo imploro amados maestros que se abran mis canales espirituales que se amplíen que se magnifiquen con la mano de ayudo como separándola como si fuera algo pegajoso ¿vieron? así abrimos los canales estamos abriendo dando forma como plastilina que se moldea abro mis canales espirituales maestros que se abran que se amplíen que se magnifiquen alrededor que se magnifique hacia arriba que se magnifique la sintonía que se abra que se multiplique ahora el poder de la escucha que se magnifiquen para servirme y sirviéndome así servir los dones espirituales el don y el poder de la escucha pido hacer ahora desde el registro akashico clarificado en la audición para que pueda oír para que me invita a profundizar en lo que estoy escuchando en lo que oigo y si todavía no es así o es a medias que se abra que se multiplique que se bloquee mis oídos físicos que se abra mis oídos del espíritu amados maestros registro akashico así lo abro así lo multiplico y así es lo recibo ahora me doy un baño bajando las manos luminoso dorado de luz y de discernimiento cuando bajo las manos siempre las palmas las tengo hacia abajo porque bajo el costado y me baño de luz dorada a lo costado del cuerpo no es al frente luz dorada la cual queda brillando mi mismo canal espiritual esto es una tarea que yo por lo menos lo hago todos los días magnificar mis canales multiplicar la sintonía mejorar regular el poder de la escucha y como aprobamos la escucha una vez realizado maestros están ahí maestros están ahí me abro los recibo los escucho yo un hijo una hija de Dios recibo más reclamo la escucha y prometo no dejarme guiar y conducir por la escucha de la voz de la mente del ego y de este mundo más vale ando y transito a través de todo ello a través del permiso en la voz superior en la guía superior maestros están ahí ahí tenemos la escucha escuchen no seguido el espíritu cuando escuchan maestro ¿tienen algo para decirme? lo recibo muéstenme palabras símbolos colores todo sirve lo recibo recordemos siempre que a todo hijo y hija de Dios les he dado la escucha pero debe permitirse escuchar lo que debe ser cuando empiece a escuchar el signo es que está saliendo o comenzó a salir de su mente de los dominios o la voz y la voz del ego escucho cuando escucho una palabra pregunto cuando me dicen me pregunto ahí empieza la comunicación es el entrenamiento que debe hacer cada uno todos los días deben ganarle al ego por cansancio si no el ego lo va a ganar a ustedes y va a preponderar esa voz que va a hacer lo que quiere estar de acá para allá mantenerlo inquieto asustado mi interior mi vida mi familia el país todo más venimos a estar en espíritu y a estar en este mundo sin ser del mundo dice el maestro Jesús en ese escucha estoy ahora sí dejo abierto no pongo la atención pero está ahí ahora palmas hacia arriba sobre las piernas si no están todavía ahora vamos a respirar cómo es en conciencia usamos hay varias respiraciones usamos esta para realizar cinco inspiro cinco expiro voy a encontrar profundidad en el vacío de la conciencia y poder en la conciencia y a medida que avanza es más y la respiración clave es esto nunca se interrumpe jamás ni en nosotros ni cuando hacemos un tratamiento si hay un tratamiento una hora y media nunca corto la respiración y para mí tampoco entonces nos preparamos inspiro cinco expiro cinco si lo quieren ya lo conocen van haciendo el mudra queda dedos entrecruzados ya lo saben todos pulgar e índice índice de la mano izquierda unido y el pulgar de la mano derecha dentro con el dedo que no esté doblado derecho pónganlo por favor y los dedos van hacia abajo no hacia adelante enderecenlo por favor los dedos van hacia abajo no hacia adelante para hacer bien el mudra me voy a parar hacia abajo hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia abajo bien bueno no puedo corregir más continúo entonces 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 inspiro cinco y expiro cinco en esa respiración con el mudra de activación de la conciencia voy entrando a la profundidad de esa conciencia misma no se distraigan más allá lo que es es como eso vamos cinco y cinco hemos sentido que perdemos el peso corporal pero nacemos más conscientes a la vez estamos entrando en los dominios y en la esencia de la conciencia pura su presencia es evidente paz que no es de este mundo estoy aquí pero me siento que me expando tanto que tal vez empiezo a sentir o me permito sentir que estoy encadrado en todos los lados esa es la conciencia y esto es la base también de la sanción a distancia que puedo estar en todos lados donde pienso estoy donde manifiesto donde sea el lugar que sea es conciencia pura seguimos en respiración para auto sanación generalizada esa intencionalidad seguimos respirando auto sanación generalizada cuerpo mente espíritu más profundamente los dominios la conciencia pura siempre con el cuerpo derecho y la cabeza hacia arriba el guido siempre me diluyo más más estoy más presente y estoy cada vez más y más poderosamente en conciencia recordemos que nunca se deja respirar no se cambia el ritmo respiratorio 5 y 5 mantengo la respiración y los ojos cerrados pero ya voy a separar el mudra mientras sigo respirando no lo corto separo las manos separo el mudra y las manos se elevan hacia arriba a la altura de la cabeza corona por delante como que voy a darme energía en la frente en la frente sigo respirando ahora mientras sigo respirando la conciencia pura voy a escanear mi cuerpo en la sanación generalizada me voy a detener donde encuentro un bloqueo mientras sigo respirando hasta que ese bloqueo se retire primero un escaneo generalizado comienzo y van descendiendo y van descendiendo las manos las palmas están las palmas están hacia el cuerpo están trabajando en su cuerpo por favor y los dedos enfrentados seguimos respirando no cambian no cortan no cortan la respiración y esto desciende hasta la planta de los pies obviamente no tiene que doblarse porque la conciencia y la energía llega lo hacemos despacito en conciencia muy rápido tres veces escaneo de limpieza de detección vayan viendo y observando las zonas donde se tienen las manos o sea despacio es fluido o sea no es veloz y no es en cámara lenta es fluido sigan respirando clave no cambiar el ritmo de respiración clave ahora ya terminando las tres veces sigo respirando no cambio el ritmo de respiración voy a llevar mis manos donde haya bloqueos donde soy guiado por la conciencia misma a poner las manos y recordamos que tenemos la guía de la apertura que dimos a los mundos superiores de México a calle ponemos las manos seguimos respirando ahora con imposición directa y así vamos sanando comenzamos a sanar ya en imposición mientras no se corta ni cambia la respiración clave para seguir creando conciencia para ir mirando para limpiar para purificar para sanar el cuerpo los cuerpos sigo respirando sigo respirando y confío en la guía que se me dé si se me da en un momento al final cuente medio de sector y sector que trabaja sigo respirando y cuando la conciencia misma me dice que está desde la conciencia voy yendo a otros lugares de mi cuerpo del cuerpo que se ha guiado a poner las manos sigo respirando cada vez crezco me amplio magnifico más que en la luz en la energía en la esencia de la conciencia pura a veces en un momento se ha llevado a poner las manos no tocando pero a una distancia cercana respeto todo eso a veces un poco de distancia hace que actúe más expansiva la energía no concentrada déjense guiar y recordemos que en puntos del cuerpo que sea difícil acceder pero hay que trabajar por determinadas zonas ocias además juntar todos los dedos punta de dedos y lo envían ahí concentradamente como un láser punta de dedos si es necesario tanto para autoasalación como para sanación a otros sigo respirando sigo respirando la tabla de respiración tú haces el puente pero tú sales del medio no es la energía ni eres tú es la conciencia pura sigue respirando no hay nada que sea imposible revertir cambiar sanar entregamos todo ponemos todo nos acompaña la apertura de la guía superior voy a dar un minuto más hay mucho poder en presencia aquí de la conciencia pura aprovechamos este momento medio minuto más bien pasamos ahora seguimos respirando sin cortar a como es el cierre de autoasalación y sanación a otros que se puede decir con palabras de poder se puede decir con palabras de poder en silencio o en mozalda vamos a hacerlo en mozalda y esto era como ya habían aprendido como están aprendiendo llevan una mano vamos a llevar la mano izquierda a la frente la otra palma hacia arriba adelante y van a ir bajando a medida que hablan la mano la otra arriba en frente palma hacia el cuerpo estamos ahí todos ya una va apoyado la otra mano va enfrente bien ojos cerrados seguimos respirando los cortes de respiración y vamos a ir bajando despacito recorriendo somos guiados por la conciencia pura a medida que digo a favor de todos y ustedes repiten internamente con poder estimulo cada una de las células de mi cuerpo que cada una de las células de mi cuerpo ahora se active se sane cada célula de mi cuerpo comienza a regenerarse ahora la mano se va moviendo va recorriendo el cuerpo dije porque está grabando la mano así era hasta abajo donde pueda los costados y demás cada una de las células de mi cuerpo se activan se regeneran ahora cada una de las células de mi cuerpo se activan se regeneran ahora cada una de las células de mi cuerpo se activan se regeneran ahora ordeno ahora la mano la otra sigue en la frente por favor ordeno ahora que todo karma de impedimento en mi vida espiritual en mi vida laboral en mi conexión espiritual en la vida misma en mi camino mismo se esté disolviendo desbloqueando desgrabando ese karma ahora y recibo y me acepto y me grabo y me recibo en el dharma puro en el camino dhármico en el espíritu dhármico en la esencia dhármica me grabo la mano baja acompaña graba graba en memoria graba en células en testa poderosa impronta doy la orden ahora para que mi cuerpo mente y espíritu se liberen en la luz y la presencia esencia de la conciencia pura grabo pura conciencia grabo conciencia pura ahora en mis memorias ahora en mis células soy y que sea lavado limpiado purificado en mi cuerpo en mi organismo en mi cuerpo libre libre de toda impureza libre 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 de toda toxina mental espiritual que se abran y se multipliquen mis caminos en la esencia en el espíritu en la luz de la divina conciencia pura en la cual me grabo me acepto y soy doy un tiempo cada uno afirme lo que le llega lo que cree que necesita en mente cuerpo espíritu y en vida por último también digo que me grabo en la luz espiritual y material de prosperidad y abundancia he grabado ahora para que así se repita y para que así se multiplique ahora y cada día de mi vida ahora siempre grabado queda y ya es libremente cada uno pueden cambiar de mano la otra en la frente se cansan van pasando y grabando con la otra es un cierre muy potente de sanación y acá tienen un circuito casi completo sin testeo pero bueno completo de autosanación el testeo se puede agregar sino igualmente es un circuito completo de autosanación potente de conciencia pura con grabaciones cuando consideran que está baja las manos la dejan sobre las piernas así así que terminaron y siguen respirando no corten la respiración no corten no corten en conciencia pura esa es la clave no cortar la respiración seguir creciendo potenciando e incrementando la conciencia pura ahora todos decimos unir nuestras manos damos gracias a la conciencia pura damos gracias a la guía superior damos gracias a la apertura de nuestro ser de los yo superior de los architos akashicos amados maestros y mi una conciencia pura me declaro libre sano restaurado potenciado gracias 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 ya es ya es soy libre libre soy libre yo soy gracias una dos tres inspiraciones a mi tiempo ya voy retornando retorno gracias a mi no 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 Gracias.